Música No puedes dirigir, lo hacemos perfecto Claro, consecutivos Servicios, misiles Como los Estados Unidos Son aéreos No improvisar en esto No se nace en serio, puede hacerlo bien En esto, a veces, no borremiento En contestarme Lo siento Me quedas en un punto intenso Como en Rusia Lo siento, quedas atrás Como en bombas militares Puedo improvisar en esto Se ponen un tema, claro No te distrazas, otra vez no puedes Como, no puedo hacer una amenaza Eh, vaso Aquí yo sigo en la guerra Este vaso no me aferra Este vaso se aferra Yo te mando para la puta de salera Eso no es a las carreras Una vez más, tú me la pelas Oye, mocoso Deja de hacer el cinche oso Me mando para el puerto Yo tengo ridículos Pégame los testículos Una vez más, yo tengo el artículo Formo leyes y normas Así que sigue mi reforma O este pato se transforma Como transforme Tengo la beca bien enorme No metes las coronas Una piste Para la cola Oye, te quedes los papitos Te estás pegando abajo Yo te doy un poco de mi trabajo Me gusta mucho la marihuana Toda la semana Jugando mucha rama Derramo la talliva No me gusta la sativa Me pone bien arriba No ¿Cuándo te sigue? No, que no entendió Hay que darle ¿Cuándo te sigue? Va a ser una formada tradicional No, no pase la madre A ver, a ver Es que eran los chuleros Que se vinieron a divertir Que levanten la mano No, 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 no No, no, no Yo cojo mi Para estar un velorio Te prendes mi jale No, que pa' eso venimos A huevos Es que prometió El chelero Mi suena Eh, pidele El chelete Verga Ya, 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 ya Una vez más El pelón Acciona Una vez más Yo me meto En una clona Una vez más Este vato Reacciona Sale este viejo El vato Pidele Que soy un cabrón Una vez más Y aquí yo vengo Tirando la base La puta La primera improvisación A huevos Yo soy el pelón Tirando la base De la rueda La puta La primera improvisación A huevos Ya Yo me transformo Este vato Deja en el cerebro Yo me conozco En círculos Ya Ya Oye, gordito Una vez más Así que está bien Mazoncito Dame un poco De tu suerte Pa' que yo te manda A ver tu puta suerte Sale Verga Una vez más Este vato Cuérame la pide jerga Una vez más Este vato Hiproquita Y cuando con toda Su banda Se agiza Maciza Hace la cabeza Tiene 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 y el dedo pobre, dame su gordita mi chenequita una vez más un por ciento y el dedo y tu vida necesita tu padre sea gay carnal, sabes, lo hacemos suele hacer fiesta en violento sabes, te cogemos son estructuras básicas contra mi no puedes su ritmo, sabes siempre son las clásicas las mismas sabes, te paso en la tarima en Ciudad del Carmen donde quieras hago mierda, niña no sabes, de rapchina te coge contra mi no puedes sabes, yo soy el hombre el físico no son las de cualquiera métete con brutalidad y pasas en la puta tierra mientras no, carnal en esto, cualquiera son típicas contra mi no puedes chuta, marica hey lo hacemos perfecto tiras de tir contra mi no puedes primero a plena fluir tiempo bueno, yeah, yeah ya tenemos un benedicto aquí entre los dos vatos que se acaba de rezar un tiro creo que es un anime, ¿no? no, no, no no, 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 no Gracias por ver el video.